En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Salvador Vega Casillas para, a nombre de la Comisión de Energía, presentar el dictamen. En uso de la voz, el senador Vega Casillas. Muchas gracias, senador. Vengo a presentar el dictamen por el cual se valida la idoneidad de la terna para la designación de comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Como ustedes saben, estos comisionados son los que forman parte de esta comisión tan importante para el tema energético. Son comisionados que tienen una gran trayectoria, han hecho un gran trabajo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos es la responsable, entre otras cosas, de hacer las licitaciones de los campos. Han hecho ya varias licitaciones. No hay una sola queja acerca de las licitaciones. Han hecho un trabajo verdaderamente escrupuloso. No se han presentado inconformidades. ¿Por qué han hecho un trabajo de transparencia que se transformó en un modelo para muchos otros países por la transparencia, justamente, pero por el escrúpulo y los mecanismos que ha puesto en esto? El nombrar a este comisionado entre la terna que ha presentado el Ejecutivo es un tema verdaderamente relevante para poder terminar de integrar una vacante que se acaba de poner por el vencimiento de uno de los comisionados. Y como primera candidata se encuentra la ciudadana Carla Gabriela González Rodríguez. Es abogada de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con una maestría en Dirección de Empresas para Ejecutivos con experiencia en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Asimismo, cuenta con diversos diplomados como en Derecho de la Energía, Derecho Financiero y de Regulación. Actualmente se desempeña como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ha sido directora de área de la Visitaduría General y en la Unidad Especializada de Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Procuraduría General de la República, entre otros cargos. De igual forma, el titular del Ejecutivo nombró dentro de esta terna al ciudadano Héctor Moreira Rodríguez, el cual es ingeniero químico y licenciado en Ciencias Químicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con un diplomado en Administración Universitaria por la Universidad de Warwick, Coventry, Inglaterra, y es doctor en Química por la Universidad de Georgetown, Washington, en Estados Unidos de América. En el ámbito profesional se desempeña como comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos desde 2016. De igual forma, fue consejero profesional en el Consejo de Administración de Pemex, Exploración y Producción, así como consejero en Petróleos Mexicanos. Ha sido vicerector de Desarrollo Económico e Investigación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y fue subsecretario de Hidrocarburos y subsecretario de Planación Estratégica en la Secretaría de Energía, entre otros. Y por último tenemos al licenciado Fernando Ruiz Nasta, el cual es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con un diplomado en Innovación Gubernamental impartido por el Instituto Latinoamericano en Comunicación Educativa. Actualmente se desempeña como jefe de Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos y fue director general adjunto de Consejos y Comités, asesor en la Subsecretaría de Hidrocarburos y director general adjunto de Políticas Nucleares, todas las anteriores en la Secretaría de Energía. De igual forma fungió como asesor del comisionado en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, consultor del Organismo Internacional de la Energía Atómica, entre otros. Como se puede apreciar, los ciudadanos propuestos para ocupar el cargo de comisionados en la Comisión Nacional de Hidrocarburos cuentan con una capacidad y experiencia aprobadas, reúnen los requisitos establecidos en la Ley de los Órganos Reguladores coordinados en materia de energética y son, por supuesto, elegibles e idóneos para ser presentados a este Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Salvador Vega Casillas.